¡Hola, hola! Bienvenidas a mi casita. Esto es lo primero que ves cuando entras al departamento. Tenemos esta mesita, esta consola que nos regalaron mis papás. Luego por aquí, chocolatitos, que nos encanta tener siempre. Amo esta escultura de Abel Bentin, de un heladito. Luego por acá tenemos este cuadrito de Jonas de Sierra. Este platito que me regaló, o sea, cuando nos hemos enamorado. Así que decíamos, ya, cuando tengamos nuestra casa, lo vamos a tener. Me acuerdo perfecto, es de pita espinosa. Y este colito, que es de Jonathan Adler, y le ponemos siempre un par de florcitas por ahí. Luego por acá tenemos esta escultura que nos gusta mucho, que es de Main Deco. Y dato curioso de este departamento, es que esta no era la entrada principal. De hecho, la puerta principal estaba aquí. Y como nos quedó este nicho, digamos, vacío, queríamos ponerla acá. Veíamos un florero, un cuadro, hacer una estantería de libros. Y al final nos enamoramos de esta escultura, que es de un artista peruano, Persis Orrilla. Y nos encantó, cómo se ve. Siento que va perfecto con el estilo del departamento. Para que se dan una idea de cómo era todo esto antes, la cocina, que ya se las voy a enseñar ahorita, era más o menos hasta aquí, el tamaño que tenía. Y la sala empezaba, digamos, sí, acá, de acá para acá. Entonces la sala era un poco más pequeña. Y lo que se nos ocurrió hacer fue agrandar este espacio. Entonces sacamos esta pared. Hemos jugado a Tetris en este departamento. La sacamos para que este ambiente quede mucho más amplio. Luego, por aquí tenemos nuestra sala. Y por allá está el comedor. Esta chimenea la construimos nosotros, no estaba aquí. De hecho, todo el departamento, las paredes también, estas molduras, las pusimos. En verdad, es súper sencillo de hacer. O sea, un día quieren inspirarse en su cuarto, en su closet, bueno, en algún ambiente de su casa. Poner estas molduras es súper sencillo y súper fácil. Así que les dejo ese dato. Hicimos esta chimenea que funciona con alcohol. Entonces, no bota humo, pero sí calienta. Y para invierno es buenaza. Luego, ¿qué más? Bueno, todo el diseño del interior lo hicimos con Mari Cooper. Ustedes saben que ella me ayudó con todo el tema de la decoración, de cómo podíamos aprovechar al máximo este espacio y que quede así de bonito. De hecho, los muebles los diseñamos con ella. Y algunos son de su tienda, este de aquí, si no me equivoco, de Casa Design. Luego, quisimos que la mesa de la sala sea de vidrio. Pero como queríamos darle una onda un poco más moderna, parece decirlo, y que no sea tan clásico, si se dan cuenta, tiene una estructura que pareciera que en este lado, o donde no pareciera, así es, está en el aire. Y pusimos un par de libros que nos encantan, de inspiración, de decoración también. Y como queríamos darle un toque de color a la sala, quisimos que este Iván sea de este color ocre. Y de hecho, pensando en Gala y en Leo, que está justo aquí Galita, hicimos que todas las telas sean aptas para gatitos. Porque en mi depa anterior, Gala y Leo siempre me rascaban los muebles. En cambio, si tienes gatitos, te dejo también este dato. Esta tela es como decir la musa. No les creo que rascarlas. Sí, de una galita. Y te portas muy bien. ¿No es cierto, mi amor? Bueno, lo que más nos gustó y nos enamoró de este departamento desde que entramos por la puerta, fue la vista. Sobre todo en verano, es hermosa. Se puede ver el sunset. En un día despejado puedes incluso llegar a ver hasta el mar, que está al fondo. Tienes la lagunita. Y al estar en el piso 11, de hecho, no se escucha mucha bulla. Es muy tranquilo. No sé, lo veo y es como me transmite paz. Me encanta. Ahí tenemos la consola de comedor, donde guardamos cositas como desde los juegos de mesa hasta pajillas. Tenemos este mapa del Perú hermoso que es de Inés Tijanseco. Esta lámpara como de honguito que me fascina también. Este cuadro hermoso fue heredado. Lo pintó la abuelita de Sebas. Y tenemos el honor de tenerlo en nuestro departamento. Luego, para que se vea el ambiente también más amplio, hicimos toda esta pared llena de espejos. Entonces, para que no sea solamente espejo, le hicimos este marco de madera. Eso fue, de hecho, sugerencia de Mari. Y esta mesa es nuestra obsesión. Creo que mi pieza favorita del departamento. Es del mármol Sahara. Desde que la vimos, nos fascinó. Fue todo un acontecimiento subirla al piso 11, si se podrán imaginar. Pero nos encantó. Nos gusta lo grande que es. Porque decían que somos súper, de hacer planes con la familia. Y somos un montón. Entonces acá podemos estar todos juntos. Y nos encanta. La alhambra la compramos en trazo. La marca, no sé cómo se pronuncia. Pero suscribe M-O-O-O-I. O algo así. Muy guau. No sé. Pero nos fascinó. Es súper, súper linda. De hecho, nos nombramos en encontrarla. Y luego nos quedó como este nicho vacío. Que era como un hueco, digamos, en la pared. Entonces, qué mejor idea que un barracito. Hicimos este bar. Ustedes saben que a mí nos encanta hacer fiesta con amigos. Nos jugar con amigos. Reúneros con amigos acá en el departamento. Pero, entonces, era básico tener nuestro barcito aquí. Me encanta porque se ilumina. Entonces, así se ve. De hecho, se puede apreciar mejor. Tenemos acá un encantador de whisky. Los rayitos. Aprovechamos este espacio para el parlante que encajaba exacto. Las botellas de vidas están por aquí. Y una plantita que cuela. Entonces, una boa. Full tequila, como pueden ver. Saben que a las chas le encanta tequila. Así que no te voy a faltar. Esto se lo regalé yo. De tequila. Y este me lo regaló cedas a mí. De rum. Que es mi trabajo favorito. Así que tenemos nuestros trabajos favoritos por aquí. Y en barata súper, súper espacioso. Para que guardamos más copas. Y para que hagan más vasitos y cocina. Este bar hermoso lo diseñaron las chicas de Baum. Que son unas capas. Y tienen un gusto espectacular. Porque de verdad no tenía ni idea que acerquen este espacio. Y ellas entendieron perfecto mi estilo bien de cedas. Y crearon esta belleza. Y luego, por aquí, ¿qué más? La cocina. Que podemos tenerla cerrada o abierta. En barata siempre la tenemos abierta. Solo la cerro para el video. Para que vean cómo se abre. Y vamos a hacer espacio en nuestra cocina. Quería que sea súper blanca, iluminada. Para poder grabar, yo dije, mil videos de recetas. Que tengo pendiente de hacer. Pero bueno, es esta, básicamente. Tenemos una pequeña isla por aquí. Que es donde Seas y yo tomamos siempre desayuno. O lo usamos como para almorzar rápidamente. Y luego, hay dos banquitas que se esconden aquí. O sea, para él y para mí es perfecta. Estas sillas las compramos en Popular Design. Por aquí tenemos la cocina. Que es eléctrica. Aquí está el horno también. Hicimos estas mallitas. Que a Seas no le gustan mucho. Pero es por seguridad de nuestros gatitos. De Gala y Leo. Para que no se nos lancen por la ventana. Porque si me generan un accidente. Que se pueda encargar del piso 11. No la contamos. Entonces, nada. Por aquí tenemos la lavandería. Pero es mi ropa íntima. Pues no acá colgada. Así que no nos voy a traer para acá. Ya saben que nos encantan coleccionar imanes. De los viajes que hemos tenido. Los más especiales. Por aquí tenemos un pasillo que nos lleva a los cuartos. Se ilumina justo en la parte de abajo. Esta fue la de Seas. Y me encantó como se ve. Tenemos en estas dos paredes cuadritos. Aquí tenemos dos diseñados súper bonitos. Pero esta es mi pared favorita. Porque acá tenemos nuestras fotos favoritas. Favoritas de nuestro matrimonio. Que me encanta. Es como pasamos por acá todos los días y las vemos siempre. Dato curioso. En este departamento no existía baño de visita. Les cuento. Era un baño que... De hecho entrabas por acá. Miren. Esto que ustedes ven de frente. Esto que ven cerrado. Esta era la puerta del baño secundario. Que se usaba como un baño de visitas. Entonces lo que hicimos fue cerrar esta pared. Y creamos junto a Joaquín. El hermano de Sebastián. Que ha sido nuestro arquitecto oficial. Y que nos ayudó con toda la remodelación de este departamento. Se nos ocurrió hacer este baño de visitas. Aquí. De cero. Imagínense. Que es hermoso. Lo amo. Es también de mis partes favoritas del depa. Tienes este espejo que me resulta súper cool. Que también es de Inés de Janseko. Le he puesto unas toallitas por aquí. Un aromatizador para que huela rico siempre. De jaboncito. Que este es delicioso. Y siempre un florecito con flores frescos. Y creo que lo que hace más especial este baño es el papel tapiz. O sea, la verdad. Es increíble el cambio que puede hacer en un ambiente. Un papel tapiz bonito. Y lo que hicimos para poder lograr este baño. Fue achicar un poquito este pasadizo. Y jalarle un poquito el espacio del cuarto secundario que está aquí. Que yo uso como mi closet. Entonces, si ustedes se dan cuenta. Este espacio debería ser como todo abierto para allá. Pero en verdad lo usamos para el baño. Y valió la pena. En verdad. Bueno, mi closet ya lo conocen. Porque tengo un video dedicado a un mi closet tour. Donde les abro absolutamente todos los cajones que hay aquí. Si no han visto el video, les dejo igual en la descripción aquí abajito. El link para que vayan directo a ver qué hay en cada rincón de este closet. Y cómo los fui remodelando. Pero cositas nuevas. Ah, mire. Aquí tengo este arco iris que me regaló. Seas. Y nada. Pero esto sí lo conocemos. Así que sigamos el siguiente ambiente. Sales de mi closet. Y por aquí tenemos el segundo cuarto secundario. Que nosotros lo usamos como una salita de estar. Donde vemos tele, series en Netflix. Así que este es nuestro sillón favorito. Estamos acá todo el tiempo. Bueno, aquí tenemos nuestro escritorio. Que hemos sacado de la silla porque lo estuve grabando con esta silla. Que acá salió la silla. No hemos hecho gran cosa en este cuarto. Pero básicamente acá trabajamos. Y lo usamos para ver tele. Y por aquí este es el baño que les decía que antes entraba por esta pared. Que cerramos. Para que sea una entrada directa de este cuarto secundario. Que tener hucha y todo. Baño completo. Y por acá vamos a nuestro cuarto. Bueno, el cuarto principal. Mi cuarto. ¿Qué les hagas? Aquí también usamos papel tapiz para las paredes. Siento que le da un ambiente bien acogedor. Este papel tapiz. Me encanta porque es súper iluminado. Y también lo que más nos gustó. Fue que tiene la misma vista que tenemos en la sala. Otro dato curioso. Es que esta terracita. De hecho no existía. Esta terracita era como una jardinera. Que llegaba hasta esta altura. Y estaba llena de piedras. Ni siquiera tenía plantitas. Estaba llena de piedras. Entonces se nos ocurrió sacar todo. Y transformarlo en una pequeña terracita. Que la usamos sobre todo en verano. Porque ya en invierno sin el piso. Se hace un montón de frío. Pero en verano es buenazo. Sentarnos acá. Leer un libro. O tomar desayuno. Con la vista hermosa. Es lo que más nos gusta. Y tenemos que le ganamos este pequeño espacio. Al apartamento que antes estaba solamente lleno de piedritas. Así que bueno. Esta es nuestra cama. La decoramos más o menos de esta manera. Con tres cojines. Las lámparas de la mesa de noche son colgantes. Esta es la mesa de noche de Chas. Vengan a la mía. Por acá. Tenemos una pequeña banqueta por aquí. Este es mi espacio. Normalmente tengo mis pantuflas. Como pueden ver. Mi news journal que me encanta. Estoy terminando de leer este libro de embarazo. Que me regaló la mamá de Cedas. Este cuadrito me lo regaló Cedas también. Precioso. Es de Fito Espinosa. Que dice la chica de los dos corazones. Tengo una virgencita. Y esas plantitas. Pero que son de mentira. Son de adorno. Y vean por acá. Gala siempre se esconde aquí. Vean. Cuando no quiere ver a nadie. Gala está detrás de las almohadas. Bueno. Luego por aquí tenemos los clóset. Que en verdad. El clóset de Sebastián es este y este. Y acá pongo yo mis vestidos largos de fiesta. Y sacos y cosas largas. O sea. En verdad. Chas de closet tiene este espacio. Por acá entramos al baño. Antes no había tina. Y me acuerdo que aquí estaba la ducha. ¿Te acuerdas Chas? Era una ducha cerrada. Y creo que el baño terminaba un poquito como que por acá. Era un poco más pequeño. Entonces aprovechamos este espacio. Porque entraba justo una tina. Por acá tenemos las toallas. Y la ducha. Lo que hicimos fue cogerle un poquito de espacio al baño de allá. Para que este quede un poquito más grande. Pues acá como les digo hemos jugado a tres en este departamento. Para que quede exactamente como nosotros queríamos. Tenemos dos lavatorios. Yo suelo usar este. Y Chas este. El de Chas está vacío. El día está lleno de productos. Y acá está la ducha. Y ya. Creo que eso es todo. Bueno. Tenemos esto para los pies. Que buenazo. Y bueno. Este fue el tour por nuestro departamento. Nuestro primer depa comprado por nosotros. Por nuestro esfuerzo. Les cuento que es muy probable que nos movemos. Como les había contado en videos anteriores. Todavía nada es definido. Puede ser que sí. Como puede ser que no. Pero igual. Me moría por tener este video. También para nosotros. Que nos sirva como recuerdo. De cómo estaba decorado nuestro primer departamento. Cómo quedó. Y no olvidarnos nunca. De cada ambiente que tuvo. Nuestro pequeño primer hogar. Por decirlo así. Siento que si nos vamos. Voy a salir llorando. Este departamento. Porque lo amo con locura y pasión. Pero todo sea buscando lo mejor para esta bebé. Ya los mandaré. Updateados. De mi vida. Que todavía nada está dicho. Así que ya les cuento un poquito más. Adelante. Pero nada. Espero que les haya gustado este video. Espero que les sirva como. Inspiración. Si quieren remodelar algún ambiente de su casa. Sea la cocina. Sea su closet. Sea su cuarto. Así que nada. Esto fue todo por el video de hoy. Les mando un beso gigante. Que tengan una lindísima semana. Chao.